Y ahora vamos a conocer cuál es la posición que tiene la bancada opositora en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de ley de construcción del gran canal interoceánico que se supone será aprobado la próxima semana por la aplanadora oficial. Nos acompaña el diputado Alberto Lacayo del PRI, vicejefe de la bancada democrática, Víctor Hugo Tinoco, diputado del MRS. Buenas noches, Víctor Hugo. Alberto, gracias por acompañarnos. Conocimos que este proyecto de ley sobre un asunto de gran trascendencia para el país fue sometido a una breve consulta el día viernes en la Comisión de Infraestructura, que la consulta continúa el lunes. A más tardar el martes estaría listo el dictamen y se supone que miércoles o jueves se aprobará, al menos por la mayoría oficial. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes como diputados de la oposición? Bueno, queremos dejar sentados tres temas fundamentales. Primero que nada, la bancada democrática nicaragüense no se opone al progreso del país, al progreso ordenado y respetuoso de las leyes y la constitución de nuestro país de cara a la población. Segundo, definitivamente nos sorprende y nos llama la atención y nos da mucha curiosidad la forma estrepitosa y a matacaballo que el gobierno inconstitucional del señor Ortega quiere palazar esto en menos de 72 horas. Un proyecto de 40 mil millones de dólares, probablemente hoy por hoy uno de los proyectos más grandes del mundo en uno de los países más pobres de la tierra, Nicaragua. Yo creo que falta de seriedad para con el pueblo de Nicaragua, falta de una inclusión, de discutir con los sectores del país y la trascendencia de este proyecto que puede tener tanto en lo económico, en lo social, en lo ambiental. No sabemos absolutamente nada. Conocer un poco de la cartera de inversión que tiene el portafolio de negocios que tiene este señor Wang Jing, que ya es representante telefónica aquí y hasta el día de hoy no ha invertido desde hace un año un peso en una sola línea de teléfono. Yo creo que hay muchas cosas que se deberían desentrañar para que este proyecto de tanta importancia cuente con el apoyo de todos. En Panamá, por ejemplo, que tiene una larga tradición canalera, para la ampliación del canal, una inversión de 5 mil millones de dólares, se hizo una consulta nacional, prácticamente se hizo un plebiscito. ¿Hay recursos legales constitucionales aquí para demandar y proponer que se haga una verdadera consulta? Mira, Carlos Fernando, yo creo que con esta iniciativa de ley que manda Daniel Ortega, no estamos tratando de una iniciativa de ley para construir un canal. Esta es una iniciativa de ley para usurparle a los nicaragüenses el derecho que actualmente tienen de decidir cuándo, dónde, cómo y con quién construir un canal por Nicaragua, por qué ruta, etc. que ese derecho que tenemos ahorita, transferírselo a una pequeña empresa oscura y sospechosa, que es la que va a tener la potestad de decidir todo eso. Nosotros hemos calificado esta ley por eso como una ley para estafar al pueblo nicaragüense, porque nos van a quitar a los nicaragüenses el derecho a decidir dónde, cómo, cuándo y dónde hacer un canal para dárselo a una pequeña empresa prácticamente a cambio de nada. Al final, ¿verdad?, esto no es para hacer un canal. De esta no es la forma seria ni cómo se hace un canal. Esto es para que esa pequeña empresa empiece a vender a pedazos la posibilidad de hacer algo en Nicaragua. Pudiera vender el derecho a hacer un pequeño puerto y dicen que es parte de la perspectiva de un canal. Pudiera vender el derecho a hacer una carretera y es parte de la perspectiva del canal. Todo eso con las exoneraciones, exenciones y todas las ventajas que tienen. Es exactamente lo que pasó con la refinería. Con la refinería aprobamos una ley para hacer la refinería. Le dimos un montón de sesiones y concesiones. Y al final eso solo sirvió en la práctica, y ahí está en el terreno, para construir dos o tres tanques de almacenamiento para hacer un negocio de venta de combustibles a El Salvador, Honduras y Guatemala. Y la diferencia entre una promesa que se hizo de 4 mil millones de dólares y lo que se ha invertido es menos de 300 millones de dólares. El año pasado la Asamblea aprobó otra ley, la ley 800, que envió Ortega en la cual se definía un esquema para la construcción del canal en la cual el Estado sería el dueño del 51%. En ese momento diferentes sectores dijeron que eso no era realista, que Nicaragua no tendría capacidad, que no iba a encontrar nunca un socio privado para participar en un proyecto en el cual el Estado sería dueño mayoritario. Ahora se han invertido los papeles. Desde el punto de vista de negocio, en el sector empresarial hay gente que dice que esta propuesta tiene más sentido que la anterior. Bueno, es que esta propuesta viene a violentar la ley 800, porque aquí ya no se habla del 51%, se habla del cero, del 1% y vamos al cabo de los 10 años, vas a empezar a recibir un diezmo de 10 millones de dólares, creo. Una propuesta muy poco seria, que no se conoce. Por eso es que esta secretividad nos llama a hacer consultas amplias con la población. Es imposible que en ocho horas de que se consensuaron, que se consultaron ayer, y lo peor es que se están autoconsultando ellos mismos. ¿Quiénes llegan a las consultas? El ministro de Finanza, Paul Lockheed, con sus cuatro alteres, que llegó con unos gringos, que quién sabe de dónde los sacó, llega del Macford. Entonces, es una autoconsulta entre ellos mismos. ¿Vos crees que Paul Lockheed va a contradecir algo, los tres gringos que andaban con él? Pero ustedes, como diputados, que representan, digamos, una minoría en la Asamblea, ¿pueden convocar a otra clase de consulta dentro o fuera de la Asamblea? ¿Tienen posibilidades, vamos a ver, constitucionales, jurídicas o políticas? Por supuesto, pero el factor tiempo, te están diciendo que ya la quieres degustir el miércoles. ¿Cómo vas a citar? ¿Cómo vas a consultar? Vamos a tratar de hacerlo entre el lunes y martes, si es posible. Pero yo creo que hay que tener más seriedad, hay que consultar con ambientalistas, hay que consultar con jurisconsultos, con las municipalidades, ¿qué municipalidades va a trastocar este gran proyecto nacional? Ahora comprendemos la prisa del orteguismo por quererse robar la mayoría de las alcaldías, porque por ahí hay algo. ¿Dónde está la autonomía municipal? Ya no existe, porque más val que bien, este megaproyecto de Megasueño de Ortega y Murillo va a pasar y va a trastocar alrededor de 10, 12 alcaldías que tendrán mucho que decir cuáles son. Pero ¿qué pueden hacer ustedes como diputados? Sí, mira, este es un mecanismo turbio para hacer negocios en el terreno y tener alguna ventaja a los grupos económicos en el poder. Si de hacer negocios transparentes se tratara, el gobierno puede hacer algo sencillo. Daniel Ortega como presidente de la República firma una carta de intención. Él como presidente lo que está dispuesto a conceder con sus 60 diputados si se encuentra un inversionista serio y nos ponemos de acuerdo sobre una ruta, una forma de hacer el canal. Y convocar a un concurso. Y convocar a un concurso. O sea, no hay necesidad de vender la soberanía como la está haciendo ahorita. En absoluto, ¿querés hacer negocio? La carta de intención, esta misma ley, que le quiten el carácter de ley y que la firme Daniel Ortega, a esto estoy dispuesto a hacer yo. ¿Quién se apunta para construir un canal en Nicaragua? Y nos reservamos todavía el derecho a decidir con posterioridad. Pero no están haciendo eso. ¿Qué se puede hacer hacia adelante? Efectivamente, habrá que recurrir de inconstitucionalidad a diferentes maneras. Habrá que moverse de alguna forma. La misma ley contempla que si le declaran inconstitucional algún pedacito del proyecto, ya no digamos todo, algún pedacito del proyecto, demandan al gobierno, el gobierno tiene que pagar. El gobierno está obligado a pagarle a ese grupo sospechoso de chino si se declara inconstitucional hasta el último pedacito. Ya no todo el proyecto. Si quieren hacer un pedazo de carretera y alguien se opuso, entonces la compañía dice, usted gobierno, págueme. Está obligado. Es decir, es un absurdo, es una verdadera estafa la que se está haciendo en este procedimiento. Ahora, la discusión aquí es, dice Víctor Hugo, esto es un proyecto de ley no para ser un canal, sino para desatar todo un esquema económico especulativo. Sin embargo, uno escucha a representantes del sector privado y dicen, esto es algo que puede ser muy grandioso para Nicaragua y lo que a nosotros nos interesa es que el sector privado le den un asiento en la comisión del canal, queremos estar ahí, dicen ellos, y además queremos que se tomen en cuenta a las empresas nacionales y a la mano de obra nacional. Es decir, hay gente que está haciendo cálculos económicos de grandes inversiones que se podrían realizar bajo este esquema. Yo te lo estás diciendo más claro que el agua, si a mí me das un pedazo del queque, yo te bendigo la inversión o que yo no conozca nada, porque yo no creo que la empresa privada conozca más de lo que conoce la sociedad civil o de lo que conocen los periodistas o de lo que conocen la gente común y corriente. Yo creo que ellos están esperanzados en que se van a comer. Yo no sé en qué mente cabe, pues, que algo tan amatacaballo, un chino que para mí es un fronting de los carteles nicaragüenses de la mafia, porque este chino se ha tratado de investigar y averiguar de él y no tiene ningún portafolio de negocios, no ha hecho ninguna mega inversión, no ha construido ningún canal, no ha construido una línea de teléfono. Venga aquí, no nos cabe la menor duda que el chino este es un fronting de los carteles criollos. Aquí hay un cartel mafioso, que es el mismo cartel que está detrás de la alba forestal en Bozaguá, que son los que han destruido los bosques, es el mismo cartel que está queriendo meterse en las comunicaciones, y el mismo cartel que ahora es esto, una panacea, como lo dijo Víctor Hugo, van a empezar a tratar de vender concesiones y a ver a quién se llevan en el saco y a ver a quién estafan. Yo creo que es una falta de seriedad tremenda de este gobierno. No hay duda que China es una gran potencia y solamente mencionar la palabra China crea enormes ilusiones y expectativas, pero este señor que se llama Wang Jing, que solamente sabemos que es el director de una empresa de telecomunicaciones que se llama Xing Wei, que prometió hacer inversiones en Nicaragua, que aún no las ha hecho, pero bueno, no representa necesariamente al gobierno chino o a los grandes consorcios de las empresas de infraestructura y las empresas financieras chinas. En absoluto, no tiene nada que ver, es una operación de grupos privados sospechosos a la que se está dando. Es decir, mira, los chinos, serios, el Estado, acaban de venir a toda América Latina. Estuvieron en Costa Rica. El vicepresidente estuvo en Venezuela, el vicepresidente estuvo en Brasil, estuvo en varios lados. El presidente acaba de estar en Costa Rica, ahorita, ahí a la orilla del río San Juan, acaban de estar un montón de lados, en México, etcétera, y no se le ha ocurrido pasar por aquí. Es decir, y todos sabemos que China es un lugar donde las empresas, donde hay un capitalismo de Estado, en buena medida, donde las empresas no van a hacer cosas que no tengan la autorización del gobierno. De manera que esto ni siquiera es de cara a capitales chinos. Esto es de cara a... Son cuentos chinos para venderse a la otra gente en otros lugares del mundo, en pocas palabras. ¿Qué posición van a adoptar ustedes cuando ese dictamen, que seguramente ya se está terminando de redactar hoy domingo en la noche, mañana van a escuchar la posición del COCEP, de la Cámara de Construcción, de la Cámara de Industria, y seguramente ya el martes estará listo ese dictamen para que vaya al plenario de la Asamblea miércoles o jueves? Dicen que el señor Juan Jim viene a Nicaragua el jueves o viernes ya, una celebración, de manera que la ley debería estar aprobada por la Asamblea Nacional a más tardar el jueves. ¿Ustedes qué posición adoptarán en el plenario? Bueno, definitivamente, por la forma con que se está haciendo de espaldas a los y las nicaragüenses, de espaldas a los intereses nacionales, vamos a oponernos. Estamos exigiéndole al gobierno más tiempo para consultas. ¿Qué cuesta que un proyecto de esta envergadura se tome en tres, cuatro meses para consultar a gente importante, llevar y escuchar a ambientalistas a nivel nacional? Aquí tenemos al doctor Incer, ambientalistas internacionales, jurisconsultos, a las alcaldías, a los municipios, a la población. Yo creo que es importante que este proyecto, hasta el mismo gobierno, le conviene que cuente con el respaldo de la inmensa mayoría de los nicaragüenses. Pero, sin embargo, no lo quieren hacer así. Definitivamente, de la forma en que están queriendo pasarlo a matacaballo, como la bativa de un día para otro, no lo vamos a apoyar. Y es curioso, el presidente chino estuvo a media hora de vuelo de Managua, donde se está anunciando una mega inversión. Hoy por hoy, la más grande en el mundo. Yo no he oído de otra que de 40 mil millones y ni siquiera haya llamado por teléfono a decirle, Ortega, te recomiendo al chinito este que lo conocemos y tiene un buen portafolio. No, no, no se molestó ni siquiera en venir a Nicaragua. Yo creo que es curioso. Esta ley que se aprobará, Víctor Hugo, algunos han señalado de que se quiere, establece una serie de candados para que no pueda ser reformada en el futuro. Es decir, ningún gobierno y ningún proyecto político como el actual es eterno, pero aparentemente hay un diseño en este proyecto de ley para tratar de darle cierta permanencia en el tiempo. Claro, mira, te decía que inclusive la ley contempla que el gobierno tiene que pagar si declaran inconstitucional el proyecto o cualquier parte o pedazo del proyecto. ¿Verdad? Para poder comerciar lo mejor, los pedazos de proyectos que puedan vender, Nicaragua tendrá que hacer alguna decisión política de orden nacional cuando hay un poquito más de decoro nacional en la fuerza actualmente gobernante en Nicaragua para, en una actitud conjunta nacional, abrogar, igual como se abrogó el tratado de Chamorro-Brien, este adefesio que lesiona la soberanía nacional y simplemente abre el camino para negocios turbios. Gracias al diputado Víctor Utinoco, diputado Alberto Lacayo.